En la cancha A de Pasco, se está jugando la primera ronda del Abierto de Monte Carlo en la sexta categoría. Juan Galván, quien está con su servicio, enfrentando a Cristian Herrera. Doble falta de Juan, 15 iguales. Otro doble falta de Galván. Gran defensa de Galván. Herrera no llega a pesar del esfuerzo. Catava de la Convые. Apenas 10 mil 넘 mochilas. Marcos de Marcos. Sarán en el barco. Marcos de Marcos. Menos de Marcos. Las menos de Marcos. El Cab tiden se ülve a suscrito. La jugada se pierde a suscrito. El Cabdern se pierde a suscrito. Muy larga le quedó la bola Herrera Galván muy cómodo, mete el passing Tres iguales, primer set de esta primera ronda de Monte Carlo Se termina yendo largo el contragolpe que buscaba Galván Fantástica la profundidad de Herrera para pegar esa derecha Gran saca de Cristian En cero mantiene el servicio, 4-3 Desde Pasco, Informa Sequiel Sub para Circuito Tenis